¡Hola! ¡Hola mundo! Estoy en vivo súper temprano. Yo no sé si alguien va a estar porque yo no suelo estar en Instagram tan temprano. ¡Hola! Es súper temprano para mí. Hoy día vamos a estar en vivo con Marina. Marina Rivas Torres. Entonces, estamos esperando a que llegue Marina. ¡Uy! Desde Louisiana. ¡Buenos días! ¡Luisiana es mi estado! ¡Buenos días desde Tennessee! No suelo hacer vivos tan temprano. Son las 7. ¡Besos, María! ¡Hola! ¡Hola, Silvana! ¡Yucatán! ¡Hola! ¡Marina! ¡Súper! ¡Te voy a buscar! ¡Sonora, México! ¡Florida, Verónica! ¡Está en Florida! ¡Quisco, Chile! ¡Señorita! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, para ti, buenas tardes! ¡Casi, casi sí! Es que cuadrar nuestros horarios siempre es un poco complicado, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí! Pero está bien, yo puse agua fría en mi cara y he comido un poco de desayuno, entonces vamos bien. Entonces, hoy día en este live con Marina vamos a conversar un poco sobre la proteína en la dieta y estoy súper contenta y agradecida porque Marina es una de las maestras invitadas en el curso de preparación para la concepción, que es un curso que realmente es para cualquier mujer que quisiera optimizar su salud hormonal y una gran parte de optimizar la salud hormonal es ver los macronutrientes, proteína, carbohidratos y grasa que estás comiendo y analizar sobre todo tu consumo de proteína. Yo creo que si alguien fuera a contar un macronutriente, la recomendación sería la proteína y es tan importante ahora y tan importante y sabes también lo que digo, yo creo que el curso también se podría llamar preparación para la menopausia porque son pautas realmente que son también para nosotras en 5, 10, 20 años. Entonces, bueno, Marina, quería darte el espacio para contarnos un poco sobre ti y tu camino y luego entramos en el tema de la proteína. Vale, bueno, pues os cuento un poquito. Yo soy dietista integrativa, ahora mismo no paso consulta porque me dedico más a la parte divulgativa. Además, estoy muy ligada a lo que sería la cultura de mi isla, la parte de gastronomía, la parte de huerto, todas estas cosas que a mí me gustan mucho y que creo que no se pueden desligar de lo que sería la nutrición. Para mí es una parte muy importante de mi trabajo. Y bueno, después por otra parte también, por interés personal, me empecé también un poquito a informar sobre el tema de la proteína porque yo vengo también de un tipo de formación un poco anticuada, ¿vale? Entonces, las típicas formaciones que se hacen, tanto en formación profesional como en la carrera de nutrición, están basadas muchas veces más en creencias o estudios de hace muchísimos años, que es lo que es ahora pues una evidencia actualizada, ¿no? Entonces, por interés personal, empecé también un poco a leer, muy a raíz también de mi embarazo, ya hace seis años, pero para mí fue descubrir un poco otra manera de alimentarme, otra manera de comer, prestando mucha atención, como comentas, sobre todo a la proteína. Aprendí mucho de Lily Nichols, que de hecho la entrevisté hace un montón de años, que claro, en España no era prácticamente conocida porque al tener su obra solo en inglés, pues era como complicado, ¿no? Ahora ya disponemos de las traducciones y demás. Y para mí fue maravilloso conocerla y entender cómo funciona más un poco la fisiología del cuerpo femenino. Además, como comentabas, Catita, este curso que haces, yo también pienso exactamente como tú, que al final no deja de ser, aunque le llames preparación a la concepción y demás, no deja de ser las bases para que las mujeres llevemos unos buenos hábitos y que sobre todo aprendamos o nos deshagamos de ciertas creencias alrededor de la nutrición, como por ejemplo, poquita proteína, mucha verdurita, o sea, son recomendaciones dietéticas nefastas que llevamos años tragando y que por fin parece que se le está dando un poco la vuelta y se está empezando a tener en cuenta pues cosas como comentabas, como la ingesta proteica, que de hecho, algo que comento en el curso es que la palabra proteína, que viene de protos, de primero, es lo esencial, lo que más deberíamos tener en cuenta a la hora de diseñar un plan nutricional para saber realmente cuál es la ingesta, los gramos diarios de proteína que necesitamos. Yo la verdad es que no soy muy partidaria de que tengamos que pesar alimentos ni nada de eso, pero unas pequeñas guías visuales para saber un poco si nos estamos acercando a esos requerimientos siempre es de gran ayuda. Sí, estoy de acuerdo, como que no quiero, tantas mujeres hemos pasado por momentos, etapas en nuestras vidas en que controlamos demasiado la comida, entonces tampoco me gusta como pesar, pero, ¿sabes? Un par de días, porque hay un par de aplicaciones que te ayudan a medir proteína, ¿no? Como, ah, mira, yo no sabía que un huevo tiene seis gramos, yo no sabía que un pan de masa madre tiene tres gramos, o sea, como que te ayuda a tener una idea para que luego lo puedas hacer más intuitivamente, pero sí, yo creo que para, para, para muchas mujeres, la verdad es que hay muchas personas comiendo mucho menos proteína de lo que deberían hacer. Por ejemplo, en la mañana quizás estén desayunando avena con café. Yo creo que las consecuencias de un desayuno de avena con café, las consecuencias las vas a vivir todo el día. Si estuvieras checando tu glucosa en la sangre, estaría mucho más inestable, ¿no? Sí. Claro, yo creo que lo importante, esto también creo que hay que decirlo, no se trata de demonizar ninguno de los macronutrientes, porque tanto proteínas como grasos como carbohidratos pues son necesarios. Lo que sí es cierto es que es interesante a nivel nutricional es hacer una combinación adecuada de estos tres macronutrientes, precisamente pues para evitar una respuesta insulínica pues un poco disfuncional, por así decirlo, ¿no? Y está claro que como tú comentabas, pues un desayuno de porridge de avena y un café, en términos de comida real, por ejemplo, podríamos decir que es un desayuno de comida real, porque lleva avena, la leche, un poco de fruta si quieres y un café, ¿no? Ahora bien, en términos a nivel metabólico, por ejemplo, puede que no estemos ante el mejor tipo de desayuno. Veo interesante dentro de un porridge ponerle a lo mejor unos huevos o comernos unos huevos aparte, ¿no? Está bien que si quieres comerte la avena te la comas, a mí me parece un buen alimento preparado correctamente, pero sí que es cierto que incluir alimentos, por ejemplo, con proteína en el desayuno se asocia con una mejor respuesta insulínica a lo largo del día y mayores niveles de saciedad. Por eso mucha gente desayuna en porridge de avena, tiene una respuesta pues insulínica un poco disfuncional y al cabo de un rato vuelve a tener hambre, ¿no? Entonces, aportar los tres macronutrientes a mí me parece la forma más interesante de tener unos buenos hábitos en todas las comidas del día. Sí, y sabes, es importante como practicarlo, como aumentar proteína ahora, por ejemplo, si estás en preconcepción, porque en embarazo necesitas mucha proteína y si no estás acostumbrada a consumir esa cantidad de proteína, es como, es difícil en el embarazo cambiar el hábito, ¿no? Y luego en la lactancia dicen que mamá lactando necesita, que tiene como los requisitos nutricionales de un atleta de alto rendimiento. Y luego cuando envejecemos, o sea, como para evitar la sarcopenia, la pérdida muscular, también en la vejez queremos enfocarnos en la proteína. Entonces, como que donde estés en tu camino es como que es un buen momento para enfocarte en eso. Totalmente. Y como dices, empezar pronto, entre comillas, ¿no? Porque los requerimientos durante el embarazo, por ejemplo, Lily Nichols, lo que ella recomienda son unos 80 gramos de proteína al inicio del embarazo y unos 100 gramos de proteína al final. Esto es algo muy estandarizado y depende un poco pues del peso, ¿no? De cada mujer, de los gramos de proteína por kilo de peso. Pero yo lo veo algo bastante sensato teniendo en cuenta que se ha demonizado mucho la proteína. Se ha hablado siempre mucho del daño renal, del daño hepático y la evidencia científica nos dice, al menos por ahora, que hasta 2,2 gramos de proteína por kilo de peso no presentan un riesgo para la salud. Diferente es que realmente necesitemos una dosis tan alta de proteína. Quiero decir, si no eres un deportista de élite difícilmente necesites ese requerimiento, ¿no? Pero desde luego que el mínimo que se establece hoy en la mayoría de asociaciones es realmente bastante bajo teniendo en cuenta el estilo de vida que llevamos. Tanto si practicamos deporte, porque practicamos deporte como si somos sedentarios porque al final también hay una pérdida de masa muscular. Entonces, como mujeres y en previsión ya de lo que nos esperan durante la menopausia, que al final es un proceso fisiológico natural, que es una pérdida de masa muscular y una pérdida de densidad ósea asociadas a la disminución del estrógeno y la progesterona, pues, y la testosterona, también el bajar los niveles de testosterona, pues es importante al menos mantener unas dosis adecuadas de proteína, una ingesta diaria. Yo me establecería los mínimos en 1,2 por lo menos de gramo por kilo de peso y dependiendo y ofrecer estímulo, ¿vale? El músculo no va a crecer solo porque comas proteína. Necesitas hacer actividad física y en concreto hacer ejercicio de fuerza. El músculo necesita que se le estimule. Si queremos que realmente haya una síntesis proteica, porque yo no tengo por qué estar consumiendo 2 gramos de proteína para estar sentada en una silla. Lo ideal es que si yo consumo esa dosis de proteína sea porque tenga un objetivo, que es mantener mi masa muscular y mantener mi funcionalidad a nivel óseo, precisamente para evitar algo que pasa mucho a las mujeres mayores cuando entran sobre todo a partir de los 60, 70 años, que es algo que se da muchísimo, que son las caídas. Tener una buena masa muscular y una densidad ósea adecuadas evitarán que si tú un día te caes, no te rompas la cadera y tengas que estar encamada durante meses para recuperarte. Es que te caigas, te puedas levantar por ti misma, tengas suficiente masa muscular para hacer frente a estas cosas que sabemos que con la edad nos van a pasar. Así que, como decías, sí que creo que es muy importante empezar cuanto antes a tomar un poco de conciencia sobre lo que serían unos niveles adecuados de ingesta proteica. Sí, sí. Yo quiero ser una mujer ancianita, pero fuerte, ¿sabes? Es, 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 yo, yo conozco mujeres con 70 años que son muy ancianas y conozco mujeres de 70 que son activas, activas y, y sí, hay que pensar en, yo tengo 35, casi 36, estoy pensando en la catita de 70 ahora. Sobre todo en los 30, ¿no? Yo creo que, a ver, ¿cómo lo digo en español? En mis 20 yo podría, como todos, ¿no? Yo podría hacer cosas no ideales y estar bien. Pero ya, a mí me ha pasado, me, no sé, ¿tú cuántos años tienes, Marina? Yo tengo 34. Ok. ¿Sabes? Justamente a mí me pasó que cuando, porque yo leí en un libro, el libro se llama Seven Times a Woman, Siete Veces a una Mujer, y es un libro escrito por un médico chino, y en el libro hablan de las, de los ciclos de siete de la mujer, ¿no? Entonces, justamente, el libro habla de que cuando estás como saliendo de, o sea, del ciclo del 28 hasta 35, cuando te acercas a los 35, es cuando empiezas a darte cuenta cuánto ying has gastado, y ying es la energía constitucional que recibes de mamá y papá en el momento de la concepción, y es, es, y se almacena en la parte de los riñones. Creo que por eso hablan mucho en otros sistemas médicos sobre los riñones y la longevidad. Y, y, y dicen eso, ¿no? Que como que por ahí, para algunas mujeres creo que pasa después, pero como por los 35 es como que cuando, a veces como nos damos cuenta de, uh, yo lo que hacía antes no funciona, como para mí, para mí es como, uh, tengo que, yo, tengo que. Sí, sí que es cierto. Es como que cuando eres joven aguantas lo que sea, ¿no? Puedes pasarte noches sin dormir, salir de fiesta, beber alcohol, al día siguiente ir a trabajar, y aquí no ha pasado nada, pero llega un punto que el cuerpo, eh, ya no, ya no tolera, o sea, porque, pero porque al final, eh, el proceso de expansión, ¿no? Por así decirlo, del metabolismo, pues tiene un punto álgido, y a partir de ese punto, pues es como que todo hace un poco, se hace un poco cuesta abajo, ¿no? Entonces, eh, eso pasa mucho, y las mujeres yo creo que se nota mucho antes por lo que comentábamos, porque nos acercamos a la, a la menopausia, ¿no? Y entonces empiezan los primeros síntomas, algunas mujeres, incluso bastante jóvenes, ¿no? Con sintomatología de premenopausia ya a los 35, 40 años, entonces, claro, suceden cosas en el cuerpo, una serie de cambios que a nosotras nos cuesta muchísimo aceptar y entender, porque claro, tú has estado comiendo toda la vida lo que te ha dado la gana, y de repente, esos cambios hormonales, esa disminución, por ejemplo, del estrógeno, y esa disminución de la testosterona y demás, de repente empiezas a ver que se te acumula mucha grasa en la zona del vientre, ¿no? Y dices, pero si estoy comiendo lo mismo y haciendo lo mismo que he hecho estos últimos 10 años, sí, evidentemente, pero por culpa de estos cambios hormonales tu metabolismo está cambiando, no quemas grasa de la misma forma, eres más propensa a padecer ciertos problemas de tipo cardiovascular, etcétera, etcétera. Entonces, claro, sí que es cierto que sí que se van produciendo cambios a lo largo de la vida. Yo creo que igualmente manteniendo desde joven unos hábitos adecuados son muy sostenibles a lo largo del tiempo. Tú no tienes que estar haciendo dietas, mil dietas distintas, dependiendo de la edad que tengas, el momento en el que te encuentres. Al final, los pilares básicos, yo creo que son lo que decíamos, exactamente los mismos que tú propones en el curso, son para toda la vida. Esa es la idea. Para no complicarnos, ¿eh? Digo porque al final parece que hay tantas teorías, tantas dietas y tantas historias que es como, no, o sea, tiene que ser todo más sencillo. Sí, sí, sí. No tiene que ser, no tiene que ser complicado. Yo, o sea, justamente que hice un par de posts sobre el ayuno y como, y cuestionando el ayuno, sobre todo para la mujer, que nuestra fisiología florece bajo señales de seguridad y abundancia. Ok, pero muchas personas en los comentarios decían como, ay, qué malo, escuchas de todo en Instagram y no sabes quién creer. Porque claro, muchos hablan del ayuno como si fuera, como si fuera como siempre súper bueno. Entonces, pero sabes, yo no digo que soy experta, yo digo que el cuerpo es experto, ¿no? Yo creo que para muchas personas dietas restrictivas o ayunos regulares como hábito durante un tiempo, quizás durante mucho tiempo pueden ser, o sea, te sientes bien. A mediano y largo plazo, quizás no. Tu mismo cuerpo te lo va a comunicar. Yo creo que la cosa es como que estés atenta a... Porque a veces el cuerpo nos habla y nosotros no escuchamos. O ni siquiera nos damos cuenta que, wow, quizás sea por este ayuno. Quizás no me siento bien porque estoy esperando hasta mediodía para comer. ¿Sabes qué pasa también, Katita? Que tenemos un problema porque evidencia científica acerca del ayuno, por ejemplo, tenemos muchísima. Pero hay que pensar en los sujetos que se utilizan para la realización de la mayoría de estudios científicos relacionados con la nutrición y la salud. Son hombres. ¿Por qué? Porque los hombres... Nosotros tenemos un sistema hormonal muchísimo más complejo. Entonces, muchas veces no les servimos para los estudios porque hay tantas variables a tener en cuenta que el hombre como sujeto de estudios es muchísimo más sencillo. ¿Qué pasa? Sí, tenemos estudios de la evidencia científica del ayuno intermitente, de sus beneficios. Me parece una estrategia interesante y que a nivel terapéutico tiene su utilidad. Evidentemente, ahora bien, el cuerpo de la mujer, como tú decías, ¿no? Crece en otro tipo de ambiente. Y después, por otra parte, lo que para un hombre puede ser un estrés hormético con beneficios, para una mujer puede ser una desregulación hormonal a largo plazo. Escribí, creo que fue al año pasado, un artículo en mi comunidad justamente hablando de este tema porque está mucho de moda ahora, pues eso, los ayunos intermitentes, las duchas y baños de agua fría, hielo, después, bueno, exposición al calor, exposición al frío, todo lo que son estresores, ¿no? Claro, hasta cierto punto un estrés hormético es beneficioso, ¿no? Ciertas dosis de veneno pueden reportarnos beneficios, ¿no? Y inmunizarnos. Pero, claro, pasarnos de la raya puede ser preocupante. Y en mujeres, sobre todo con esto de la cultura, de la dieta y demás, se utilizan estas herramientas de una forma muy patológica, desde mi punto de vista, y acaban por provocar muchos problemas de trastornos de la conducta alimentaria, de regulaciones hormonales, problemas tiroideos, amenorreas hipotalámicas, es decir, estresores, la excusa que se utiliza normalmente es que el ser humano se ha forjado, ¿no? Con largos periodos de ayuno y que está en nuestro ADN. Y sí que hay una parte de verdad en eso, pero es que un antepasado cazador-recolector no tenía la vida que tenemos nosotros hoy en día, donde no necesitamos a lo mejor tantos estresores horméticos teniendo en cuenta que nos levantamos por la mañana con un despertador, tenemos que irnos corriendo a trabajar, tenemos hijos, tenemos que poner lavadoras, tenemos que pagar una hipoteca, el alquiler, es decir, ya tenemos bastantes estresores como a veces añadir más leña al fuego, ¿no? En muchos casos yo creo que es muy contraproducente y que se pueden conseguir los mismos objetivos sin tanto estrés. Sí, ser humano moderno es complicado. Yo sé que en el pasado, ¿sabes? Mis vecinos son mayores y viven en estas montañas y crecieron en estas montañas y cuando eran niños no tenían luz, o sea, no tenían tractores, estaban haciendo la agricultura con mules, caballos. Me cuentan muchas historias y me dicen como que ni siquiera sabes lo bueno que lo tienes. Hasta hace poco aquí había gente viviendo como súper primitivo por falta de una palabra. Entonces, como que reconozco el valor de la modernidad, no la rechazo. Y también, como dices, como que a la vez es difícil. Es difícil. Entonces, es mucha presión, mucha, y claro, en muchos países ahora hay mucha inflación, etc. Entonces, sí, hay mucho, hay mucho estrés. Y por eso, como que aplicar lo antiguo exactamente como era ahora no tiene sentido. Mucha gente me lo dice porque me dice, pero Katita, hace 100 años la gente comía carne una vez al año porque solo cazaban una vez al año o solo sacrificaban animales. Pero bueno, también estaban preservando la carne, etc. Pero claro, como que creo que tienes que estar en servicio, no al pasado, sino a tu cuerpo ahora, ¿no? Es like, ok, tus ancestros comían menos carne. Quizás sí, quizás no. ¿Por qué? Porque es muy difícil eso saberlo. Y por otra parte, yo creo que hay que pensar en el ser humano como omnívoro, pero también como ser oportunista, como animal oportunista. Entonces, el hombre está adaptado a todo tipo de situaciones y vicisitudes y eso hace que podamos alimentarnos todavía. Las tribus, por ejemplo, que quedan ancestrales, que mantienen estilos de vida cazador-recolector, tienen alimentaciones súper variables, súper distintas. Unos comen muchísimos carbohidratos, otros en cambio comen casi todo carne, otros han añadido algunos tipos de cereales, otros sí que comen lácteos y otros no. Por lo tanto, el ser humano realmente ha evolucionado en entornos tan diversos que al final es lo que te digo, creo que somos oportunistas. ¿Que nuestros antepasados a lo mejor comían menos carne? Sí. ¿Significa eso que sea lo óptimo? Claro, no lo sabemos, ¿no? Entonces, por eso siempre establecemos como recomendaciones mínimas y a partir de ahí, dependiendo de los resultados que buscamos, pues tendremos que un poco jugar con los macronutrientes o con lo que sea. Pero yo creo que hacer sentencias nutricionales, y por eso hay tanta gente que está como tan perdida y tan quemada, ¿no? Porque unos te dicen hace esto, otros te dicen haz lo otro. Haz lo que te vaya bien, ¿sabes? Porque al final acaba siendo súper pesado y yo misma siempre lo digo, yo también tengo mis propios sesgos, soy humana. Y sí, la ciencia es ciencia, pero la ciencia la hacemos las personas, las personas leemos muchos estudios, muchos estudios dicen cosas distintas. Por lo tanto, yo creo que aceptar también ciertos niveles de incertidumbre y de, oye, no lo sabemos, esto parece ser que sí es bueno, que tiene sentido a nivel evolutivo, pero no podemos asegurar nada ni ser muy taxativos con ciertas recomendaciones, porque hay muchas realidades en el mundo, muchas. Sí, y estás tomando sol, tienes buenas relaciones, sientes un propósito en tu vida, tienes masa muscular, pues el músculo es prometabólico, tu salud va a ser mejor si tienes más músculo. Entonces son cosas, hay muchas cosas. La comida es una sola parte del camino de la salud. Es una parte importante, pero es una sola parte. Y claro, claro, dar la vida. Es así, ¿no? O como por ejemplo con el tema del gluten, ¿no? Que tú también sabes un poco cómo está el tema con el gluten. Todo el mundo obsesionado, últimos estudios, que si es proinflamatorio, que si la zonulina, que si la permeabilidad intestinal... Y después te vas a las zonas azules o a poblaciones longevas, ¿no? Que hay en ciertas zonas, por ejemplo, del Mediterráneo, hay muchísimas zonas longevas. En Galicia, en la zona norte de España, también en las comunidades, unas aldeas longevas. ¿Qué tienen en común? Porque al final, yo qué sé, en Japón, por ejemplo, hay unas tasas de longevidad altísimas, ¿no? Hay poblaciones muy longevas. Comen muchísima carne, muchísima. Te vas, en cambio, a zonas más del Mediterráneo, ¿no? Grecia, Italia, España. La gente come mucho pan, come muchos cereales. Entonces, es como que es tan complicado establecer correlaciones y absolutismos y demás, ¿no? ¿El gluten es malo? Ostras, pues no me atrevería a decir que es malo per se. Me parece malo comer ultraprocesados todo el día. Comer pan de masa madre, pues bueno, pues tú tendrás tus sensaciones y puedes evaluar cómo te sienta, ¿no? Por ejemplo, es que hemos perdido tanto la capacidad de autoescucha que preferimos guiarnos por lo que dice el gurú de turno que experimentar nuestro propio cuerpo y nuestras propias sensaciones y aplicar algo tan básico como el sentido común. Si es que no tendría que haber mucho más misterio. Sí, sí. Hay que se le case al cuerpo y hay que pensar en el cuerpo no solo en este momento, pero también en el futuro. Y otra cosa que siempre pienso es que ahora, por ejemplo, mi abuela murió el año pasado, tenía 96 años y ella cada día tomaba un whisky como su bebida y, ¿qué más? Ella cocinaba con margarina. Ella fue mamá en los 50 y aquí en Estados Unidos en los 50 ya llegaron muchos alimentos ultraprocesados. Pero, ¿sabes? Entonces, mi papá tiene hábitos no tan ideales, óptimos. Pero siempre me dice, ya, pero mi mamá comió esto, esto y vivió hasta los 96. Pero, ¿sabes? Algo que siempre quiero comunicarle es que nuestros abuelos tenían un banco de fuerza vital más lleno. Como que vemos, hay una degeneración con cada generación. En las últimas generaciones, ¿por qué? Por muchas razones. Por la vida moderna, porque ya no nos enfocamos en vísceras y otros alimentos como súper densos de nutrientes. Entonces, como que hay que, yo siento que estamos en un momento en que muchos de nosotros, nuestros linajes tienen un banco de fuerza vital que está casi vacío y ahora nos toca. Y ese es el propósito del curso, ¿no? Como que, ¿cómo puedo llenar el banco de fuerza vital para mejorar el rumbo por el que va mi linaje en términos de salud? Claro, yo creo que no podemos obviar tampoco una parte muy importante, sobre todo cuando hablamos en términos de longevidad, que es que a partir de determinada edad juega un papel más importante la genética que los hábitos prácticamente, ¿no? Es normal en familias longevas ver personas longevas, incluso las que han tenido malos hábitos, ¿no? Entre comillas, consumo de alcohol, tabaco, y decir, ostras, están llegando a los 98 años, ¿no? Y yo creo que es importante primero tener en cuenta la genética y después la epigenética. ¿A qué estamos expuestos? Nosotros en estas últimas dos, tres generaciones, la verdad es que el mundo ha cambiado muchísimo. De la revolución industrial hasta aquí, los cambios han sido exponenciales, estamos expuestos a un montón de sustancias tóxicas. Entonces, bueno, como dices, sí, nos toca a lo mejor recoger un poco de cuerda y decir, ok, ¿qué puedo hacer con mis recursos para intentar, pues, mejorar mis hábitos lo máximo posible? Porque, independientemente de la genética que me haya tocado, ¿vale? Vivir con la máxima calidad posible el mayor tiempo posible, de forma independiente, teniendo fuerza, viviendo tu propia vida, haciendo tu huerto, si eso es lo que a ti te gusta, y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar ahora. Por eso digo que la genética sí que es verdad, que juega un papel importante, pero tenemos, y es algo que, por desgracia, por ahora no podemos alterar, pero sin duda el peso que tienen los hábitos es importantísimo y con pequeños cambios, que es comiendo más o menos bien, ejercitándose y disfrutando un poco de la naturaleza, que es algo que hoy en día también es como muy extraño, pues yo creo que empezando por ahí, y desde luego yo no puedo evitar, Catita, hacer una crítica al sistema en el que vivimos, porque si para mí hay algo que empeora la calidad de vida de las personas, es este sistema excesivamente productivista, que solo se centra en el capital, en los recursos, en amasar fortunas, la gente trabajando un montón de horas, no estamos prácticamente disfrutando de la vida, y creo que uno de los objetivos del ser humano, no te voy a decir que sea la felicidad, porque no es eso, pero es vivir un poquito más tranquilos, desde luego, o sea, este estilo de vida que llevamos hoy en día, estos niveles de estrés, esto sí que es lo peor para la salud, es que ya me da igual si te comes un croissant con margarina, es que estás estresado. Sí, y sabes, oh my gosh, esto es algo que he hablado, aquí, en otras partes también, definitivamente aquí en Estados Unidos, somos, en las últimas generaciones, somos súper individualistas, pero es como que la supervivencia es demasiado grande para una sola persona. Totalmente. Durante años yo estaba pensando, pero ¿por qué me cuesta tanto? Pero es porque estoy cargando las tareas de una tribu sobre mis hombros. Esto es lo que ha conseguido este modelo neoliberal, este modelo capitalista, en que esto se ha convertido en un sálvese quien pueda, y si puedes fastidiar al que tienes al lado para tú tener un poco más, pues genial, y hemos creado una sociedad extremadamente individualista, que ahora mismo estamos viviendo muchos problemas relacionados con este tema, y a la vista está, por ejemplo, esta pandemia de problemas de salud mental que tenemos. No podemos creer que estos problemas de salud mental dependen únicamente del individuo, de su genética y de sus circunstancias, son problemas sociales. Sí, 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 el cuerpo está hablando de su experiencia dentro del colectivo. Correcto. Sí, sí, oh my gosh, es fuerte, pero en el curso vamos a resolver todos estos problemas y vamos a vivir felices. No, pero, ¿sabes? Lo bonito del curso es que son seis meses, entonces nos permite formar una comunidad. Yo sé que es una comunidad virtual. Lo mejor sería, wow, oh my gosh, estar seis meses juntas, personas en tu isla, en Ibiza, tomando sol, imagínate. Pero, claro, quizás una semana. Eso sería lindo. ¿Has hecho un retiro como de mujeres? No he hecho nunca, pero yo, si quieres, yo me apunto. No, pero contigo me apunto. Pues habrá que montar algo, habrá que montar algo. Pero, ¿sabes? Yo estaba pensando en un retiro, pero como que algo realmente comunitario, como no tanto de, yo no tanto como que yo soy la, yo me pongo en el escenario. Ya. Pero más como llegamos a un acuerdo y quizás cocinamos en turnos, en grupos, o sea, como algo un poquito más comunitario. Comunitario, totalmente. Pero es que esa es la clave, porque al final, aquí en Ibiza, por ejemplo, que hay muchos retiros de gente con muchísimo dinero y demás, no dejan de ser retiros de estos de tipo súper mega individualistas, elitistas. No es el tipo de retiro que yo espero, ¿no? Es algo comunitario realmente que nos beneficia a todos, no solo a unos cuantos. Porque al final acabamos hablando de salud solo para quien puede permitírsela. Y no es esa la salud que yo quiero promover. Al menos a título personal y por mis creencias y por mis, pues eso, por mis sentimientos, ¿no? Pero sí, sí, o sea, y ese es un problema, por ejemplo, que vemos con la crianza, ¿no? Hablando del tema de la preconcepción y el embarazo. Se necesita una tribu, ¿no? Como dicen los africanos, para cuidar una nueva vida. Y aquí tienes un hijo, te tienes que reincorporar al trabajo al cabo de unos días y las medidas de conciliación consisten en que el gobierno te financia o te paga una escuela infantil. Esas son medidas enfocadas al productivismo y al capitalismo. No son medidas que se centren en las curas. Y creo que esa es la clave para la salud. Recuperar, volver a poner la vida en el centro, las curas en el centro, que son al final lo que sostiene el mundo. Lo que pasa es que tenemos que sacar rédito económico de cualquier actividad hoy en día y por eso nos sentimos tan solos. Porque acabamos pagando a un montón de personas para que hagan las cosas que realmente deberíamos estar haciendo nosotros con ayuda de los demás. Bueno, ese es mi sentir. Sí, es outsourcing your lives como que delegan. Total. Sí, it's like, trabajo mucho para ganar dinero para pagar que otra persona vente en mi casa. Muy complicado salir de ahí. Sí, es todo un tema. Justamente hoy día yo voy al banco porque voy a firmar un préstamo porque compré el terreno pero necesito dinero para hacer cosas en el terreno. Entonces voy a firmar un préstamo del banco. Es la primera vez que tengo un préstamo grande de un banco así. Pero it's like, ok, es lo que es, pero sí, es como que wow, uff. Es como levantar la casa, ¿no? Es mucho... Pero bueno, yo creo que a pesar de estar un poco cogidos por el sistema y tener que hacer uso de un préstamo en el banco y todo, la energía que tú después pongas en tu proyecto y el uso que le vayas a dar a eso es lo que realmente marcará la diferencia. Claro, sí. A mí me ayuda, este curso también me ayuda a mí porque me da propósito, porque siento que es muy importante para la humanidad. Entonces, ojalá que la gente se inscriba, porque Marina va a ser una de las maestras invitadas y porque tenemos otras maestras súper, súper increíbles y vamos a aprender un montón durante seis meses. Entonces... Sí, muy chulo. Yo lo recomiendo a todas las mujeres, no solo lo que decíamos, no solo a las que estén en búsqueda activa de embarazo, sino a las que quieran aprender a cuidarse y a cuidar de su entorno próximo. Yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo cuidarme mejor y cuidarme tanto que esa cultura de cuidado contagie a las personas de mi vida? O sea, como que cuando hablamos de salud, estamos hablando de la salud de la casa, ¿no? Es como... Es mucho trabajo. A veces pienso, wow, oh my gosh, es como mantener mi cuerpo. Es mucho trabajo. Mantener los cuerpos de bebés, oh my gosh, es de una familia, es... Nutrir una familia es el número... Trabajo número uno en la vida. ¿Cómo nutrirlo? Claro, en todos los sentidos. Lo que tú comentas, ¿no? La energía que diriges hacia esos cuidados, hacia esas curas, qué difícil es hoy en día precisamente porque tienes que estar pendiente de tantas cosas que es que ni algo tan primordial ni tan básico como cuidar, engendrar una vida, alimentarla, es como si fuera lo último, ¿no? Y es como, no, 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 señores. Esta es la base de la humanidad. Esta es la base de la humanidad y aquí es donde nos toca poner el foco para construir, pues suena un poco New Age, pero es un poco el mundo que queremos. Sí, y sabes, oh my gosh, una vez escuché a Kelly Brogan, ella es psiquiatra, médicos, y ella decía que empezó a cuidarse como cuidaría un recién nacido. ¿Qué quiere decir? Cuando un recién nacido tiene hambre, ¿le vas a dar comida? Yo me di cuenta, y ella estaba hablando, y luego cuando la escuché me di cuenta lo mismo, que a veces como siento hambre y, ah, no, voy a seguir trabajando. Pasan dos horas y sigo trabajando y no he comido. O tengo frío y en vez de ir a ponerme una chompa, sigo, hago mil cosas. Como que, cuando, si te comprometes, en un día, atenderte como si fueras bebé, ¿no? Tengo hambre, voy a parar y alimentarme. Tengo frío, voy a parar y ponerme chompa. Me duele la espalda, voy a parar y caminar cinco minutos. Como que, la mayoría de las mujeres tenemos que atender nuestras necesidades un poco más inmediatamente. Sí, sí. Yo recomiendo un ejercicio que es el de llevarnos nuestro cuerpo a hacer cosas. Me voy a llevar mi cuerpo a desayunar. Me voy a llevar mi cuerpo a darse una ducha. Para tomar un poco de conciencia de estas necesidades que debemos cubrir y que hay que tener en cuenta que es importante que nuestros cuidados no se demoren a favor de los demás. Y este es un problema que, el problema de la cuidadora, ¿no? Que pasan por delante todos los demás y ya queda, al final, con un déficit energético muy grande. Así que, habrá que practicar un poco más la autoescucha y llevar esos cuerpos a gozar un poco de la vida. Sí, es muy obvio, pero de verdad es como que sorprende mucho cuando pones conciencia ahí. Es like, oh, tengo hambre, voy a comer. Sí, sí, sí. Es que es una desconexión de las señales fisiológicas del cuerpo espectacular. Tenemos tanto ruido mental externo que al final acabamos siendo siempre en las últimas de la fila. Eso sí. Sí, es algo para practicar ahora, ¿no? Porque luego, siendo mamá, esto es otro reto grande. de grande. Pero, ¿sabes? He disfrutado muchísimo nuestra conversación y agradezco mucho tu tiempo ahora y también el tiempo de las personas que nos han mirado y también las personas que luego van a ver la grabación y nos vemos en el curso. Marina tiene un link, no sé si está en tu perfil de Instagram, ella tiene un link del curso y yo también lo tengo en mi link en Instagram y en mi página yo soy pachamamista.com Entonces, aquí estamos. Genial. Pues nos vemos en el curso, Katita, y a todas las mujeres que estén viéndonos que también se animen. Gracias. Chao. Buen día. Chao.